Soy muy buena jugando, ya lo ves A ver, habrá que verlo Hostia, ¿qué coño es esta mierda? No sé lo que hay que hacer, eh Somos el mismo personaje, tío ¿O no? Sí, sí, sí Qué friki, qué friki, si no me acuerdo ni cómo se despio ahora No me acuerdo ni cómo se despio ahora Joder, esto me marea que flipas, tío Eh, 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 eh ¿Qué, qué? Las cosas se abren Pero para conseguir salud, no ahora, hijo de puta Es que tienes un problema en el cerebro Ah, puedo cambiar de arma y cómo se pegaba, ah, vale, cola ahí Eh, hay enemigos, hay enemigos, hay enemigos ¿Y qué? Apunta a ese que está ahí, va Ven, vente para acá, coño, ¿qué coño haces? ¿Dónde estás? Le apunto a la mierda, a su puta cabeza, ¿eh? ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces? ¡Alma boca, chaval! ¡Hala, que estás liando! Que es lo mismo había que pasa en que nos viera Sí, sí Ha sido detectado, me dice, gracias por la información ¡Oh, oh, oh! ¡F***! ¿Qué coño es eso? ¿Quién coño es este? Soy yo Ya sé que soy buena, soy grande y locuente Eh, eh, eh ¿Dónde coño está? ¿Está en pavo? Ah, aquí, aquí Ese no eres tú, ¿no? Eh, 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 aquí hay gente que no... Eh, eso no te iba a decir, ¿quién coño eres tú? Y quién no eres tú Y gente online, aquí hay gente online Y tú eres... Tío, y le disparo ahí como un puto borracho Vale, estamos los tres juntos esto Ey, ¿por qué? Pues porque lo ha puesto online, pero va, que da igual Vamos a terminar la misión Y se va a meter ese tío, eh Que no se mete ni putas, le disparo Hijo de p***, f***, hijo de p***, te disparo Ah, que bien, estamos en compañía ¿Qué coño? ¿Que por qué son? ¿Por qué salen esos pequeños? Ah, coño ¿Y para qué coño venimos aquí? Vale, pues lo cojo todo Hala, oh, me pegué una hostia que flipas Vale, yo que sé quién eres tú, ahora es este, ¿no? Yo soy el que va primero de todos ¿Dónde estás? Pfff, va a tomar por culo Yo que sé quién eres tú ¿Dónde estás? Ah, ese eres tú Esa, quédate quieta No te muevas No me sale esta polla Ah, eres esta, va Sí Sí, es que parece que todos tenemos un pudo personaje Oh, qué guapo Sí, nos hemos cogido todo eso Qué mierda Hala, eso, matad vosotros y yo miro Cómo ocupáis Eh, hay que coger los créditos esos, eh ¿Qué créditos? Ah, mirad, yo voy a coger todo lo que me saca del culo Y ya está Munición de rifle, etcétera No puede ser Tantatá Que duda más sangre le hemos hecho a ella ¿Dónde estás? ¿Eres una de estas cuatro? No sé ¿De estas tres que hay aquí? De todos a ver quién soy ¿Me estás pegando con la espada? Sí Vaya mierda Tú no eres este, ¿dónde estás tú? Ah, vale ¿Alguien parado a él? Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño? Oh, oh, le he dado yo y salí a esa cosa Coge esta cosa No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué te querés? No, no 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 ¿Dónde estás? ¿Se lo tomó por el culo? No 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 qué coño que hacer la base de datos y continuar ahora vaya a ver si es que estos juegos y jugamos todos a la vez es una mierda porque yo no lo pillo el coño va esto es una puta cagada por aquí es que el coño sentido tiene este juego es cuál es el puto objetivo matar a ese puto señor es completar la misión que nos manda vaya mierda y por es que están ahí todos los que saben jugar como vamos nada por aquí es eres tú la que me siga si soy yo la que roba todas las puniciones han llegado el objetivo ya vamos ya tenemos un minuto para llegar vamos a verla como que yo eres tú la que va detrás mía no? si por eso por eso que hay que llegar aquí donde están muy buena ahora ya está y esa gente ya se pira